El Chacabuco se está desarrollando la marcha por el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Hay un variado abanico de instituciones que están participando. Así que están apareadas también son las consignas. Y como vemos no solamente hay mujeres, sino que hay varones, hay chicos. Se piden no solamente por la mujer, sino también por otros temas como el cierre de las escuelas y la fusión de cursos. ¡Suscríbete! 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 ¡Aporto legal! ¡Tenero vital! ¡Aporto legal! ¡Tenero vital! ¡Aporto legal! ¡Tenero vital! ¡Aporto legal! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Gracias!